No, Jamie. Cuidado. Cuidado, Jamie. ¿Sabes qué? Está cerca. ¿Sabes? ¿Qué? Ahí está. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas, tonto? Solo voltea, voltea, tonto. Jamie, te dije. Te dije que está detrás de ti. Jamie, atrás de ti. No, Randy, mira detrás de ti. Por favor, voltea, tonto. ¿Qué voltees? Oye, ¿qué haces? ¿No te das cuenta? Así se puede. Atrás de ti. Están tus reglas. Síguelas. Atrás de ti. Voltea. Tienes que mirar. Jamie. Ay, no. Mindy, estoy sangrando mucho, Sam. No, Mindy, no. Mindy, no te... ¿Pero qué fue lo que le hiciste? Mindy. No, no, yo no le hice nada. Fue el asesino. Va a estar bien. ¿Qué pasó? Richie, ¿puedes decirme en dónde estabas? Solo fui al sótano por una cerveza. Fuiste allá abajo tú solo. Le dije que fuera conmigo y no quise... ¡Lip, no te me acerques! ¿Quién me hizo eso? Tú estabas con Tara, pero los demás estaban por todos lados. ¡Uno de ustedes es el maldito asesino! ¿Por qué no te callas, Amber? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué tienes manchas de sangre? ¿Qué? Encontré a Chad. Encontré a Chad. Está afuera. ¿Qué mentirosa eres? No. ¿Eres la asesina? No, de verdad. Yo no fui. Ya basta. ¡Lip! ¡Lip, cállate ya! ¡Qué imbécil eres, Amber! No me digas que soy la asesina. Ya sé. Bienvenidos al tercer acto. ¡Corran! ¡Es Amber! ¡Sam, ven! ¡No! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Merejo! ¡Merejo! ¡Corre, Amber! ¡Olvidamos a Tara! ¡No, no, a tu no, Sam! ¡Está armada! ¡Está armada! ¡Y siempre hay dos asesinos! Sam, ¿y si bajas el cuchillo? Oye, creo. Creo que la otra podría ser Tara. ¿Qué? Ella fue quien nos trajo aquí. Ustedes no se habían visto en años. Dime, ¿qué tan bien conoces a tu hermana? Mejor de lo que te conozco a ti. Sam, no, no, Sam, Sam.